Para curiosamente José Alfredo Jiménez No, no, no resultó ni nada Fly, profundo por el izquierdo Allá viene Maxwell, pisa a Mani Va a haber jugado en home El tiro de Maxwell es a home Y... Out the home Tirazo de Maxwell Gran fildeo de Arturo Rodríguez Sácalo el baño en home play Doble play Guelga un cero milagroso Gracias a esta gran jugada Entre Maxwell y Arturo Rodríguez